Rodolfo Dorantes, adelante. Gracias, efectivamente, qué gusto saludarte, estamos en las calles del centro de la ciudad y son pobladores de San Juan, Mixtepec, los que han llegado aquí a la zona centro de la ciudad, precisamente Espino Suárez y Venustiano Carranza, lugar donde se encuentra este grupo de pobladores que están solicitando principalmente seguridad en esta zona, porque refieren que se ha desatado una ola de violencia. Quiero mencionarte que en este lugar se ha colocado una valla por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que continúen su camino hacia la zona de Palacio Nacional. La vialidad, por supuesto, en este lugar se encuentra cerrada a la circulación, por lo que definitivamente hay que evitar este perímetro. Si llegan a este punto, la avenida 20 de noviembre puede serles de gran utilidad. Lo que tenemos que informar, por supuesto, estamos muy pendientes, Nacho. Gracias, Rodolfo. Te mando un abrazo.